que me gusta este micro sure sm57 bueno digo yo que no os podréis quejar hoy domingo mirar la fecha de aquí en domingo 23 del 10 del 2022 son las 15 y 20 plasma nunca falla y este es el tercer vídeo que voy a grabar hoy el que acabo de subir nada del neofix hace un rato uno que para mañana programado lo vais a ver mañana a las 6 de la mañana y este que lo voy a hacer y dejar programado para pasado a las 6 de la mañana es decir ya que tengo montado el set de luces cámara y acción pues aprovecho lo hago los tres seguidos y lo voy dejando programados en días consecutivos con una con un plazo de 24 horas bebiendo café os preguntaréis qué café está bebiendo por favor por favor estoy viviendo café hippie japa me queda todavía evidentemente voy por la primera bolsa que es que rico está pero rico rico qué maravilla me falta alguna taza o algo más elegante que un vaso de cristal de cocina que con el tiempo de lavarlos pues se va perdiendo el brillo pero bueno voy con un vídeo pequeñito que me ha surgido a raíz de un comentario de un usuario nobel no que le haya dado un previo nobel sino que se ha definido como usuario novato en linux en mi último vídeo de del neofix bueno en este vídeo que acabo de subir hace un rato pero vosotros este vídeo lo estáis viendo el martes pero bueno en este vídeo que subí el domingo pasado el domingo pasado aquí un usuario que se llama pppi pues dice bueno se ve que tampoco es muy ducho en youtube porque me ha respondido a lo que yo le contesté en otro aparte no en el de este pero bueno me dice me gustaría saber cómo se aplican los efectos de escritorio que tienes y realmente no sé cómo se activan a mí me salen efectos de escritorio no soportados soy nuevo en linux para que veáis que todavía a pesar de que muchos nos creemos inclusive yo que ya no hace falta hacer cosas simples como las que yo hago porque realmente todo el mundo sabe de linux porque hoy en día usar linux es como montar en bicicleta no como comerse un bocadillo de jamón que eso es muy fácil y pero bueno hay gente que llega nueva y al parecer pues hace falta seguir haciendo este contenido simple aquí estábamos un saludo pp y yo le contesto bueno no cuando esto siguiente no para los efectos debes tener instalados los drivers gráficos para tener la aceleración gráfica mira en tu distro y tu tarjeta de vídeo que tengas los drivers instalados sobre los efectos de en estos días haré un pequeño vídeo o haré pequeño vídeo de lo que tengo y cómo se activa pues fíjate ya lo voy a hacer aunque sale hoy martes lo hago el domingo bueno me dice gracias me responde en vez de seguir el hilo me responde que en otro no perdonamos porque es novato evidentemente bueno pues entonces os quiero explicar yo decir yo estoy en una en un equipo con intel ya sabéis interés de 530 los dos drivers de la intel ya vienen al carnal y no nos lleven con mesa y todo esto ya vienen activados por defectos no tengo que hacer nada hace muchos 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 años en un reino junto al mar habitaba una princesa cuyo nombre era anabel lee no la pongo porque me salta el copyright pero bueno es una hermosísima canción hoy os quiero enseñar hoy quiero confesarme que estoy enamorado para matar los rumores de aquella esquina no eso es tanto que se haya pantoja bueno os quiero enseñar los cuatro efectos que yo activo en cada plasma digo cuatro porque añadido otro nuevo siempre ponía tres más los que trae por defecto que no los toco y voy a hacer un pequeño vídeo para este compañero 44 efectos que yo activo en plasma y nada más no activo nada más ni quito ni quito ni pongo ok bueno pues entonces teniendo aceleración gráfica teniendo nuestros drivers instalados ya sea de igpu de amd ya sea de nvidia o los nobu o los otros intel que vienen al carnel pues teniendo ya la aceleración gráfica compatible competente nos vamos aquí a a preferencia del sistema en kd plasma y nos vamos a comportamiento del escritorio dependiendo de la versión de plasma puede variar que se encuentra aquí o allí esta es la 5 25 5 5 26 supongo que trae un sitio 5 24 bueno comportamiento del escritorio además si dejamos el puntero del ratón del mouse yo es que hablo inglés para que me entiendan la gente de norteamérica pues también nos sale tal y cual no bueno en comportamiento del escritorio para que se comporte bien le picamos y aquí en la estrellita esta amarilla que está muy bonica picamos digo ica porque soy granadino los granadinos hicimos ica ico bonica bonico ok picamos aquí efecto de escritorio y ojo al dato porque de todos los efectos que vienen sorbito a hippie japa gracias a dar qué maravilla de café voy a otro de todos los efectos que vienen ya sean accesibilidad animación de apertura cierre de ventanas animación de cambio escritorio virtual etcétera 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 yo sólo activo 4 4 ok 4 y son los siguientes ok hoja vamos a ver si lo si lo vemos por orden hoja como se activan se marca la casillita veis que estás hasta que estás sin marcar no pues simplemente se marca hoja hace que los diálogos modales vuelen suavemente 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 bésame quiero sentir tu labio bueno suavemente hacia adentro y hacia afuera cuando se muestran u ocultan como en macos esto es una cosa que tú picas un de eso y te sale un diálogo para leer un sub texto bueno yo he hecho hecho ese esa onomatopeya para que es un efecto hoja no como como si saliera de una impresora yo no tengo impresora pero como si saliera de impresora ese lo activo uno hoja segundo segundo efecto que yo activo donde está no te veo hoja ventanas tambaleantes que es una ventana se tambalea niña se tambalea pero esta vale antes cuando por ejemplo ahora la movemos veis como cuando el cómpiz se tambalea un poquito como se está un poco así taca taca pues eso se tambalea eso es una ventana tambaleante o cuando te hinca cinco cruzcampo cuatro cubatas de ron pues también de tambalea no puesto son ventanas tambaleantes esta es la segunda que activo deformar la ventana mientras se mueven ok tercera lámpara mágica tercer efecto simular una lámpara mágica al minimizar las ventanas que es la lámpara mágica esto minimizo taca taca y cuando se maximiza también hace efecto en estos de macos también que en en macos se llama efecto aladino por lo de lámpara aladino lámpara mágica aladino si frota tres deseos bueno así y así repito así que bonito así podía estar toda tarde no porque tengo que hacer minutos para utilizar y que se me ha ido que se me ha ido aquí el dolfín qué maravilla de dolfín lámpara mágica está claro no y este que lo activé ayer que nunca lo había activado pero que si lo había tenido antes pero no lo había activado nunca aquí en plasma en otros escritorios y los si lo he tenido transparencia yo soy un número transparente yo soy sin por mí yo lo que se sabe lo que pienso no transparencia hace que las ventanas tras luz hace la ventana traslúcida en distintas condiciones de condiciones diréis si así hace sol si hace lluvia si hace tormenta bueno condiciones que por ejemplo cuando tú mueves veis yo la agarro sin soltarla veis como se transparenta aunque la pare está transparente y si yo abro por ejemplo hay como estoy perdón si yo abro por ejemplo otra ventana se transparente encima en la ventana venga veis yo estoy está agarrándola y la de abajo se ve transparente suelto y nada está bien tampoco que sean digamos digamos que sean efectos tope flama que consuman una cosa de recursos teniendo aceleración gráfica mínima pues ya con eso ya tenemos suficiente entonces ya para recapitular cuatro efectos que yo activo en plasma sencillos lo demás ni quito ni pongo ni quito ni pongo estos cuatro pongo simplemente ahora vamos a leerlo por orden aquí por orden que nos sale efecto número uno hoja ya sabéis como si fuera la hoja que sale de una impresora efecto número 2 transparencia ok efecto número 3 ventanas tan vale antes efecto número 4 lámpara mágica luego cuando las tengamos marcadas aplicamos y ya está y ya está simplemente eso hay que bueno el efecto hippie japa sería otro efecto bueno pues nada más eso es lo que hago simplemente y eso es lo que hago y sí que vamos a dejar el vídeo cortito 10 minutos sí para que quiero más venga nos estaríamos viendo nos estaríamos viendo aunque esté grabando hoy domingo vía 23 esto saldrá el martes a las 6 de la mañana para poner uno cada 24 horas no voy a ponernos todo de golpe además en un rato voy a grabar con una persona sorpresa sorpresa una monja en la cárcel es una sorpresa bueno venga nos vemos chodería chao